Los he escuchado uno a uno, los veo desde aquí y les digo, hoy estamos haciendo historia, quizás no nos damos cuenta, pero hoy aquí la sociedad venezolana estamos dando un paso que va a representar en esta lucha contra la dictadura y por la libertad un hito. Hoy aquí estamos los jóvenes estudiantes, aquellos que no han crecido en democracia, que han crecido en dictadura, pero que por sus ideales han puesto en riesgo hasta su propia vida. Aquí están los trabajadores, quienes han sido arrebatados de todos sus derechos, de la posibilidad de prosperar, de mantener a su familia sobre la base del esfuerzo de seres dignos, que han tratado de dividirlos, de chantajearlos, de humillarlos y hoy están firmes, aquí estamos las madres, que entendemos que esta lucha que estamos dando es esencialmente una lucha por la dignidad. Aquí estamos dirigentes comunitarios, políticos, defensores de derechos humanos, que a su vez han sido perseguidos, maltratados, agredidos y se han erigido con más fuerza que nunca. Porque sabemos que hoy tenemos, no solamente la inmensa mayoría de los venezolanos decididos a hacer valer nuestros derechos humanos y nuestra constitución, sino ganar esta lucha existencial y ética. Y por eso sabemos el valor que significa la sociedad unida y organizada cuando trataron de erigir barreras para dividirnos, dividirnos, poner a los trabajadores en contra de los productores o a los estudiantes, contra las autoridades, contra los empleados, dividirnos por colores, por razas, por ideologías. Y hoy, más que nunca, entendemos que el valor de esta unidad nacional es asumir con firmeza y determinación los valores democráticos. La constitución no se negocia, los derechos humanos no se negocian, la libertad no se negocia, el referendo revocatorio en 2016 no se negocia, no se negocia, en ninguna mesa. Lo que sabemos, sabemos que lo que está en juego es la vida, es cuestión de vida o muerte, sí, es cuestión de vida. Cada uno de esos presos políticos que han pretendido ser tratados como rehenes, como fichas de intercambio, pero que se han mantenido firmes a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación inhumana a la que los someten, a pesar de la manipulación o querer dividir a su familia. Todos sabemos lo que significa hoy la persecución a los medios. Los periodistas que han sido secuestrados, como el caso de Braulio Jatar, pero que no se han rendido y no se han callado. Hoy sabemos lo que están viviendo las organizaciones de la sociedad civil, que bien sean religiosas, ecológicas, que defienden los valores, los derechos de la minoría, o en este caso, como Venezuela soberana, el respeto a nuestra dignidad, nuestra soberanía nacional, y a pesar de ello no nos dividimos, sino que avanzamos unidos. Por eso hoy es tan importante ver dónde están estos puntos de encuentro. No vamos a permitir que se negocie la Constitución. Al avanzar por la ruta del referendo revocatorio, fue el reflejo de la urgencia de una sociedad que sí, muere de hambre, porque son tiempos de hambre, pero no solamente de comida, hambre de dignidad, de justicia, de libertad. Y es ahora, llegó la hora, desde la calle, firme, unidos, de mostrar que nadie puede negociar nuestro derecho a la desobediencia cívica, a la rebeldía ciudadana, en que a una dictadura, que el tiempo se le acabó. Se le acabó. Por eso, no vamos a aceptar manipulaciones ni presiones en esta hora. Por eso, exigimos la liberación de todos los presos políticos, todos los civiles, 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 que no ponen dolor de la presión. Y a todo lo que le dejan, el ejemplo que está en situación de terrible enfermedad, y aquí está Robby, Ingrid, y quiero hacerle un gran reconocimiento, igual que a las familias, a todos los que han sido acá ahora. De bien. En esa sella, en esa sella del antiguo, con su vida, cada vez apagando su mano, pero su corazón y su ánimo traje afuera, y le dice a todos, calle, calle y más calle. ¡Calle! 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 Todos los madres de Venezuela estamos contigo, te admiramos y te queremos. Y vamos a liberar a Rosmic como vamos a liberar a toda Venezuela. Y lo vamos a hacer este año 2010. Exigimos la apertura del canario militario, exigimos que se respete la constitución, porque nosotros no nos entregamos. Y nadie tiene derecho a arrebatar la decisión de los venezolanos de avanzar por una transición real ya. El 6 de diciembre hablamos, el 1 de diciembre, el 1 de septiembre, con fuerza salimos a la calle, el 26 de octubre lo ratificamos. Ha llegado la hora de la libertad. Sin miedo, con dignidad, con fuerza, con convicción, vamos a construir una Venezuela productiva, una Venezuela segura, una Venezuela unida, una Venezuela soberana, una Venezuela libre. Juntos, todas las voces de la sociedad civil, en la calle, es ahora el segundo momento. ¡Viva Venezuela! ¡Viste, jueves! ¡Viste, jueves!